Luego de pasada la Navidad se da un balance positivo de estas festividades, no obstante se continúan en las diferentes campañas y recomendaciones para que la comunidad en general disfrute de estos días de fin y comienzo de año de la mejor manera. No se registra en ningún niño quemado en el municipio de Caña, esto pues gracias al esfuerzo que hemos venido realizando junto con el centro de convivencia, la comisaría de familia y la policía, tratando de hacerle entender a la ciudadanía que se puede celebrar sin pólvora. Esperamos que este balance positivo se mantenga durante el resto de años y sobre todo que también en las épocas de carnavales podamos disfrutar de la misma tranquilidad que hemos gozado hasta el momento. Desde ya se inician con las recomendaciones para acatar los decretos establecidos desde la Administración Municipal para los días de carnavales, espacios que se deben compartir de la mejor manera para evitar inconvenientes o situaciones de riesgo. Durante carnavales se tiene la denominada zona cero, se va a cerrar el parque de San Agustín también, asimismo se está prohibiendo el uso de agua como mecanismo de diversión y despilfarro, todo esto acompañado de la parte ambiental que nos hace falta también en el municipio de Caña. Hemos pedido y le hemos solicitado a la comunidad junto con la Unidad Técnica Ambiental, con la empresa Servicios Públicos, después de ser ahí demás, que conservemos y que cuidemos el agua. Esperamos, repito, que los cañeros puedan disfrutar de unos carnavales y de unas fiestas en paz. Es de recordar que para el 31 de diciembre se restringe la circulación de motocicletas a partir de las 10 de la noche hasta las 6 de la tarde del día 1 de enero, por lo que se pide a la comunidad en general que acate el llamado de las autoridades y así evitar inmovilizaciones o fuertes sanciones.